Mucho cuidado al comer asado porque yo morí comiendo asado. Mi nombre es Marcos. Permítanme contarles la trágica historia de mi vida. Como un asado familiar terminó provocando mi muerte. Después de comer algunos trozos de carne, estaba disfrutando de una barbacoa en casa entre amigos y familiares como suele hacer todo el mundo. Pero no tenía idea de la pesadilla que se avecinaba y ese día sería mi último día de vida. Mientras preparaba el asado, en cuanto la carne parecía estar lista, tomé algunos trozos y me los comí. Pero después de unos minutos, comencé a sentir un dolor insoportable, como si me estuviera desgarrando la garganta. Justo después de eso, sentí que estaba perdiendo el aliento y ya no podía hablar correctamente. La gente, al ver mi desesperación, se me acercó, acudiendo en mi ayuda. Después de darme un vaso de agua, comencé a respirar normalmente de nuevo, como si hubiera perdido el aliento debido a un atragantamiento. Aunque aparentemente volví a la normalidad, seguí sintiendo dolor y, a medida que pasaba el tiempo, el dolor parecía extenderse desde mi garganta hasta mi estómago. A medida que el dolor se hacía más y más intenso, llamé a mi esposa para que me llevara al hospital. Al llegar allí, luego de que el médico me examinara y me viera la garganta, al parecer no notó nada fuera de lo normal, por lo que me pidió que me fuera a casa a descansar. En caso de que el dolor no se me pasara, me dijo que hiciera una tomografía computarizada para saber de dónde podría provenir este dolor. Pero el mismo día que salí del hospital, me desperté completamente en pánico ya que nuevamente no podía respirar y mi pijama estaba completamente empapada en sangre, así que mi esposa me llevó de urgencia al hospital nuevamente y me dieron medicamentos para que pudiera respirar correctamente nuevamente y controlar mi hemorragia interna. Poco después me trasladaron a una sala de rayos X, pero nuevamente perdí el aire y comencé a vomitar sangre. La gente llamó al médico a cargo del turno, pero esta vez no pudieron estabilizarme y terminé muriéndome en la mesa de rayos X. Mi muerte hasta entonces, que parecía un misterio, la razón terminó siendo revelada en mi informe médico sobre mi muerte. Cuando salió el resultado de mi examen, se encontraron cuatro cerdas de metal del cepillo que limpia la parrilla de la barbacoa. Cerdas de metal, las que tragué junto con la carne que puse en la parrilla. Minutos antes de limpiar la parrilla con un cepillo de metal, en medio de la sospecha de mi muerte, realizaron una minuciosa inspección a mi casa y decidieron pasar un imán sobre la parrilla, donde se encontraron más de 104 cerdas metálicas agrupadas sobre la parrilla de la parrilla. Que mi historia sirva de advertencia a cualquiera que le guste lavar parrillas con cepillo de metal.